Padres, familiares y representantes de los 43 normalistas de Ayotzinapa rechazaron la versión de la PGR de que los jóvenes murieron calcinados ya que se basan en declaraciones de criminales y no en pruebas científicas. Hay una prisa, hay una intencionalidad política del gobierno federal que se traduce en las palabras de la Procuraduría General de la República de cerrar a toda prisa una investigación que todavía no es concluyente, una investigación que tiene muchos puntos que deben esclarecerse para que alcancen el grado de verdad histórica. Los integrantes del movimiento que respalda a los familiares dijeron que continuarán en la lucha ya que solo se ha confirmado la muerte de Alexander Mora. Y no vamos a descansar que le quede bien claro al gobierno de México. Los padres de familia seguimos firmes en la lucha y hasta que no nos los entreguen vamos a detenernos. Anoche el colectivo de padres expuso 10 puntos por los que no se puede cerrar el caso ya que no se tiene evidencia científica de la muerte. Además de que es insuficiente la declaración de Felipe Rodríguez alias El Cepillo. Y faltan detenciones importantes como el jefe de la policía de Iguala, Felipe Flores y Gildardo Astudillo alias El Gil, entre otros. Además de que de los 99 detenidos no son juzgados por el delito de desaparición forzada ni se investiga el ejército. Los padres mostraron su enojo e indignación por lo que exigen que se continúe con una investigación amplia y exhaustiva. El gobierno nos ha pisoteado nuestra dignidad, nos ha destrozado y no estamos de acuerdo en todo lo que nos están haciendo. Ahora más que nunca vengo con más coraje. Rechazaron que los jóvenes fueron calcinados junto con sus pertenencias. Desde el principio empezaron a mentir. Porque cómo es posible que mi hijo el 19 de octubre estuvo conectado a Enfeidus. Y la subprocuradora Eliana a mí me dijo que la última señal que dio su teléfono de mi hijo que estuvo en Flores Magón. Los familiares presentarán el 2 y 3 de febrero un informe sobre el caso ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU en Ginebra. José Luis Flores en la Cámara, Noemí Gutiérrez, Efecto Noticias.